Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a un nuevo video del desafío de bots. Vamos a hablar del avance número 66, pero antes quiero mencionarles lo que pasó en el capítulo 65. Como vimos, esta fue una prueba bastante difícil, donde los equipos tendrían que luchar por los servicios de la casa. Vimos que fue una prueba de rapidez, equilibrio y concentración. En esta ocasión, Beta fue el ganador y sentenciaron por sorpresa a Dani, cosa que obviamente la acogió como por sorpresa exactamente, porque no esperaba que el equipo al que perteneció la fuera a sentenciar. Pero según las chicas de Beta, esta decisión la tomaron porque Dani no ha estado casi en desafíos a muerte, lo que podría hacerla una posible contrincante muy fácil y podría tener la salida más fácil que cualquiera de las otras competidoras de Alfa. Yo quiero saber ustedes qué opinan de esta sentencia y de este capítulo. ¿Qué le faltó a Alfa? Déjenmelo saber en los comentarios.